bueno si me quedé pensando con esa pregunta que era realmente malagana es más bien lo que hemos tratado de denominar como una zona es un concepto que desarrolló un tipo que se llama o sea lo que es la zona es diferentes personas con diferentes intereses que logran establecer una especie de red o alianza para solucionar un problema que estableces una publicación una revista o crees hacer un fanzine entonces sabes quien más o menos tiene determinado talento para trabajar en eso el contexto evidentemente que nos interesa a nosotros es Centroamérica el arte centroamericano contemporáneo que es un interés que no se refleja digamos en la literatura oficial del arte nicaragüense donde ahora tenemos más o menos conocimiento de lo que está pasando en el área y hemos establecido una red de cooperación también así como hay una nacional establecemos una red nacional de artistas contemporáneos lo que nos interesa es como grupo básicamente casi de amigos la gente que está trabajando dentro de una área que te interesa digamos en pintura o en cia o en escultura lo que nos interesa más que hacer un movimiento que no tendría sentido ahorita es tener espacios para discutir arte y darnos cuenta de eso que estamos hablando ¿qué está pasando en Costa Rica? ¿qué pasa ahora que no hay bienal? que no tienes manera de comparar lo que estamos haciendo nosotros con lo que estamos haciendo ahí porque cada país a pesar de que es Centroamérica que es una zona cada país es marcado de hecho la primera exposición de arte centroamericano contemporáneo fue de los países marcados por la guerra y la revolución pues Nicaragua, Guatemala, El Salvador una exposición que se hizo en Londres y en el Reino Unido fue la creación de un archivo es interesante la idea a mí me parece interesante que una gente joven se estuviera interesando en lo que había sucedido en los años 90 aquí en Nicaragua pero entonces el proyecto consistía en eso en un archivo digital que iba a estar como en una página web evidentemente como artefacto pues que es lo el corazón de ese archivo había sido con una editorial también y había sacado un sin número de revistas 20 parte del proyecto consistía en hacer una publicación entonces sacar una especie de librito pequeño pues así de 100, 120 páginas que resume visualmente lo que había sido ese periodo que lo está trabajando otro grupo de jóvenes o sea que todo es como una colaboración entre lo que es el archivo mismo y esta gente joven que es lo más interesante que todo me parece y lo que se pretende evidentemente una vez que esté en línea de alguna manera ponerlo a disposición de la gente de la gente ¿no? Gracias por ver el video.